Nadie está libre de decir estupideces. Lo malo es que algunos se las tatúan. Llegó la Semana Santa y mientras unos estaban crucificando en una cruz, otros cargando con pasos eclesiásticos que pesaban más de mil kilos y otros hacían una peregrinación a una playa sin sol, yo estaba haciendo mi peregrinación dejando que me clavasen una aguja más de 3.600 veces en una hora, me hiciesen daño, me hiciesen sangrar, me hiciesen una herida que dejaría una cicatriz que duraría de por vida en mi cuerpo. En fin, me cobraron por ella. Esta juventud está loca. Pagan porque les hagan daño, pagan porque les tiren por un puente. No hay que los entiendan, porque sí, me he hecho un tatuaje. El tatuaje es comúnmente conocido como un dibujo que se crea debajo de la epidermis de la piel para que dure eternamente. Pero en algunos casos el tatuaje se convierte en una modificación de la piel creada con un producto bajo la epidermis que va a estar contigo toda la vida y vas a tener ganas de quitártelo con un rallador de queso. Los tatuajes pueden ser asquerosos, informativos, sugerentes, reveladores, ojo de vidas, anatómicos, ¿qué que no? Anda que no hubiese sido divertido estudiar anatomía con un tatuaje como ese. Escatológicos, inocentes, y luego está mi categoría preferida, la de ¿qué mierda tiene este tío en la cabeza? o lo que viene siendo WTF. ¿Recordáis esa frase de me lo voy a tatuar en la cabeza para que no se me olvide? Bien, pues a esta señora se le fue de las manos. Pero sigamos con los WTF. A mí que me expliquen qué mierda tiene este tío en la cabeza. O bueno, mejor no. ¿Y este pobre? No me quiero imaginar qué habrá hecho ahora que MySpace no se usa y todo el mundo utilice a Twitter, Facebook, Twenty, Badoo, etc. Tiene de tener su cuerpo como un puto mapa en un día en las redes sociales. Yo siempre digo que los tatuadores son pintores. Hay algunos que están especializados en bodegones y otros que están especializados en retratos. Por lo tanto, no le pidas a uno que esté especializado en un bodegón que te haga un retrato porque pueden ocurrir cosas como estas. Y sobre todo, al tatuar hay que tenerle un respeto. No me vale ir eso de ir al centro de tatuaje sin haberte duchado ni depilado ni cosas así. Después de todo, esas personas tienen que estar muy cerca de tu cuerpo y tienen que estar cómodas para hacer bien su trabajo. Porque no queremos que nos haga un mal trabajo. Esa es la única explicación que entiendo a este tatuaje es que la persona en cuestión se tatuó por venganza. ¿Por qué anda que decirle que te tatúe la raza del culo? Así que no te comas mucho la cabeza por miedo a un fail. O bueno, igual sí. A cuadros me han dejado.